Mala Gayolet Mala Gayolet Mala Gayolet Mala Gayolet Eụğsur Ajaxı Málaga, Málaga, maravillosa, maldosa y hermosa, al moriría de la mar, Málaga, maravillosa, maldosa y hermosa, maldosa y hermosa, maldosa y hermosa, maldosa y hermosa, Málaga, Málaga, maravillosa, maldosa y hermosa, maldosa y hermosa, ¡Gracias! 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 ¡Viva Maratime! ¡Viva Maratime! ¡Mamá la la Tu eres sencilla y, aun así, mamá, vida ¡Viva Maratime! ¡Viva Maratime! Y ole, y ole, y ole, y ole, y ole, y ole